Hola amigos, bienvenidos a un video, este es mi primer video, hoy les voy a enseñar a como descargar Art Survivor, como ven aca Lo que vamos a hacer es venir a la Play Store Aquí tenemos Art Survivor, como que lo tengo Haremos un pequeño coro, aquí están mis amigos, como ven Lo que pesa Art Survivor es 2.2 GB Pueden descargarla en Google, pero no está disponible por cualquier teléfono Amigos, marca Android, llama alta Apachamos a abrir, acá estamos amigos, en Art Survivor La Play Blah Aquí tenemos un lugar, en la zona más segura, y una de las Cortes Esa es una de las Cortes Esa es una de las Cortes Y este es una de las Cortes Vamos a correr, tiene que pasar el dedo en la cancón, lo está agarramos Tienes agarrada esta Y si yo se olvide que tiene que tener plantas Pantolinos Pantolinos Estas son agarradas Y estas son agarradas Y estas son agarradas Es un agarrado Lo que hay que hacer es golpear a la extracción Pueden matarte Pero mejor lo voy a mostrar con una disculpa en mi casa, cada que me ven, ya le ponen a la disculpa, es una disculpa, me ponen a la 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 discul aquí en la mochila y ya tienen estos alimentos ven acá y ya sabéis y ahorita me voy a hacer un poquito porque me voy a hacer un poquito y ahorita ahorita este vas a acabar porque tiene un pedido un pedido de poquita con estos alimentos el pedido de poquita es el pedido y es que no se les pasa pero ya no se les pasa y es que no se les pasa de poquita es el pedido es el pedido de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!